Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a ver, doctor, ¿se puede decir que explotaron los casos de coronavirus en el país, en Córdoba también? Sí, sí, fue como suele suceder con este virus, como ya sabemos, crece exponencialmente y probablemente ha sido por una combinación de factores entre lo que está esta reunión, juntadas o after que se hace en esta época, ¿no? Ahora, doctor, ¿este crecimiento se basa más en Delta o en Omicron o en una suma de ambas? Me parece que suma de ambas todavía probablemente sea Delta la más prevalente, pero bueno, siempre suben los casos rápidamente y se demora un poco porque hay que secuenciar y ver los detalles de cuáles son las cepas activas, ¿no? Eso no es tan rápido todavía, no es en tiempo real y no se puede hacer en la gran mayoría de los casos, pero por lo que uno está viendo el día a día, me parece que es una mezcla de las dos, son las cepas más contagiosas que tenemos, ¿no? ¿Y puede ser que sigamos trepando en casos hasta los niveles que hemos tenido ya con los niveles más importantes? Tuvimos 5.000 y pico de casos, ¿puede ser que lleguemos hasta ahí diario? Sí, puede ser, puede ser que haya esa cantidad de casos, esperemos que podamos tomar las medidas necesarias en general e individualmente para que eso no ocurra, pero sí, puede ser, ya se sabe, este virus sube rápidamente y más si tiene las condiciones propicias para hacerlo, ¿no? Estamos todos, perdón Jorge, estamos todos preocupados acá y charlando fuera de cámara y lo hacemos por supuesto delante de cámara también, doctor, pero a ver, usted si tuviera que decirle hoy a las autoridades de salud de la provincia, Laura recién lo planteaba, ¿cuál sería el límite hasta dónde soportar para repensar en, no sé, si eventuales cierres o vuelta de los espectáculos a las clásicas burbujas como era hasta antes, cuando estamos de cara a una temporada en todo sentido ya casi pensada como algo normal? Sí, me parece que es complejo decir exactamente el límite porque este virus, el Omicron sobre todo, se contagia rápidamente y explosivamente, pero estamos hablando a veces de un ROH altísimo casi comparado con el de Sarampión, arriba de 10, es decir, una persona puede contagiar hasta 10, me parece que en esta época tenemos que priorizar la parte económica de todos los lugares, las vacaciones, la tranquilidad, el espacio, el aire ambiente y no tanto los espectáculos que la gente no usa barbijo y están encerrados, ¿no? Me parece que eso hay que tener mucha precaución porque es donde surgen, de ahí se distribuye, Córdoba también coincide que es un lugar de los más importantes en Argentina para vacacionar, entonces viene gente a muchos lados y se va gente a muchos lados. Ahora doctor, el hecho de que en líneas generales los casos no sean graves, haya bajado notoriamente la proporción de gente fallecida o gente internada en terapia intensiva respecto de otras veces, sea por lo que fuere, porque están vacunados, porque las nuevas variantes no son tan fuertes o por el tema o porque son más jóvenes los que se contagian, ¿no los tranquiliza un poco de cara al futuro pese a que hay una enorme cantidad de contagios? ¿Parecería que eso va a ser así? Pero todavía lo que se llama el desacople de virus con internación y inmortalidad no se ha dado, hay que ver qué va a pasar con la cepa Omicron y las versiones de los dos lados están divididas y el desacople a qué se refiere, que todas las otras variantes han ido acopladas, la cantidad, aumento exponencial masivo de casos con tardíamente aumento de las internaciones, hasta ocupaciones terribles y después mortalidad. Si esta cepa es solamente casos leves y no aumento de las internaciones y mucho de la mortalidad, me parece que estaría más aceptable ese desacople en vez de ir acoplado. Doctor, le vamos a pedir, vamos a, un segundito que preste atención junto con nosotros, vamos a ir al móvil porque queremos hacer una pregunta respecto de lo que está pasando con los hisopados. ¿Está Julieta allí para salir? ¿Cómo estás, Juli? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en la calle Colón, al 1700, donde se hisopa las 24 horas. Realmente difícil de medir la cantidad de gente que hay a esta hora. Quiero decirles que estuvimos caminando un poco antes de salir en vivo, más de 8 cuadras, más de 8 cuadras a esta hora de gente para hisoparse, en su gran mayoría por ser contactos estrechos. Quieren saber alrededor de cuánto tiempo están esperando algunas de las personas que ya están próximas a hisoparse? Cinco horas. Cinco horas y realmente preocupante la situación que se está viviendo. Gente de todas las edades, grandes, chicos, algunos hasta debieron traerse su silla porque al ver estas imágenes realmente uno se preocupa. Ahora, cabe destacar que hay que tener en cuenta que el día 25 de diciembre y el primero de enero en principio no habría centros que estén funcionando para hisoparse, ¿sí? Y el 24 y el 31 de diciembre van a estar hasta las 15 horas, así que atento con esto. Para finalizar, otra de las cuestiones que también tiene que ver con esta larga fila de hisopados es que nos han venido a decir los vecinos y comerciantes que también ellos están preocupados porque, claro, cuando está dando el sol en esta zona, la gente que está haciendo la fila se recuesta contra la pared y, claro, los vecinos también temen por su salud, ¿no? Entonces, bueno, realmente es preocupante a tomar las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud para que tratemos de pasar unas fiestas en familias, pero siempre cuidándonos. Bueno, Julieta, muchas gracias. De todas maneras, ya apoyarse en la pared ya es una exageración pensar que eso puede ser atentatorio contra la salud. Pero bueno, doctor Caeiro dijo, ocho cuadras a esta hora de cola en casi todos los centros de hisopado pasa lo mismo. Cinco horas está la gente promedio esperando desde que llega. ¿No es peor el remedio que la enfermedad, doctor? Sí, ojalá que no. Me parece que este es el momento que la gente ha pasado lo que pasa habitualmente en nuestro país a fin de año viene de un mes o un poco más de fiestas, de juntadas, de after, y ahora quiere saber si tiene el virus o no antes de Navidad y Ano Nuevo para no infectar a la otra gente o a los familiares que tienen más riesgo. Me parece que eso ha juntado todo con el aumento de casos, entonces hay, de nuevo, se abruma cualquier cosa. Ojalá que se puedan escalar el testeo, ¿no? Porque hace falta, pero... Pero la recomendación a la gente, ¿qué le da a usted? ¿Cuál es? Que se vayan a hisopar, ¿cuándo? Cuando tengan síntomas, cuando hayan estado en un lugar de supuesto peligro, llamémosle, ¿cuándo se tiene que hisopar la gente por voluntad propia, digamos? Sí, síntomas sin ninguna duda, como ya está claro en todo, y después lo que está también, el contacto estrecho, ¿no? El contacto estrecho es esa persona que ha estado en contacto con una persona y que lo llamó y que es positivo. Y el problema es que muchas de estas juntadas, que tiene un montón de gente y ha estado en un lugar cerrado, contacto estrecho por más de 15 minutos, son todos los que asistieron. Entonces, si hay 10 juntadas de más de 1.000 personas, es muy simple, se abruma cualquier sistema de testeo rápidamente. No digo que está mal, pero entiendo que se abrume y ojalá se pueda resolver, se han abierto más centro y probablemente necesiten más horario y más centro. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora, uno mira los números de las personas que han ido a buscar su segunda dosis de vacuna, que tienen los plazos cumplidos, y bueno, todavía es poquito, ¿no? Es decir, que esta vigencia del pase sanitario a partir de hoy, para muchos, sobre todo para los adolescentes, los jóvenes, bueno, no ha sido suficiente. ¿Ustedes imaginan que en algún futuro cercano el pase sanitario pueda ser extensivo a otras actividades, como por ejemplo bares, restaurantes, trabajar prácticamente toda la vida social? Sí, no habría problema para mí. En muchos países ya se hace eso hace rato, se controla muy rápidamente y estimula que la gente, si va a salir y se va a exponer, esté vacunada. Yo creo que si las vacunas están para colocarla y la gente no se las también pone, me parece perfecto que en cualquier situación social se pide pase sanitario. En muchos países eso ya se hace y ha tenido impacto, sobre todo en que la gente para hacer esa actividad se vacuna.